Gracias a la participación, el apoyo y la entrega de todos, esto es el fruto del resultado de esa suma de voluntarios. Para mí es un placer y un honor que esté aquí, dando este reconocimiento a este centro, a este humilde centro, que poco a poco vamos andando, caminando y consiguiendo nuestros objetivos. Nuestros objetivos van de la mano de los objetivos generales de la UNED, que es promocionar la educación, promocionar la cultura y promocionar la ciencia. Si se tiene un proyecto que se basa en tres pilares y cada planta corresponde a ese pilar. Está el pilar de la investigación, que es donde tenemos los laboratorios, donde más de 100 estudiantes voluntarios y arqueólogos pasan en verano e investigan y la investigación es lo que te va dando nueva información cada año, nos va renovando, nos va dando motivos a continuar, investigando y conociendo el pasado de Cierra Máginas. Luego tenemos la parte del otro pilar, que es la ausencia, que es la parte de los talleres, la parte de las conferencias, de las jornadas, el arenero que tenemos para que los niños escaben o la afuera que tenemos para que los niños pinten. Es decir, esa investigación que se hace en los científicos luego hay que plasmarla en la sociedad, en los niños, con talleres y conferencias, etcétera. Esa es la docencia, la educación. Y luego tenemos la parte de arriba, el tercer pilar, que es la divulgación, que se hace a través de exposiciones temporales o permanentes. Ya han pasado siete exposiciones el año pasado y ahora tenemos tres. Tres que se pueden disfrutar, la de los castillos de Jaén, la de las mujeres de la prehistoria y el arte rupestre en Andalucía, 20 años de patrimonio mundial. Y todo esto es siempre por la sinergia y la colaboración de mucha gente y de muchas instituciones. Instituciones, pues, principalmente del Ayuntamiento de Bermart, pues Diputación, Cajas Rural de Jaén, Junta Andalucía, que nos da los permisos, pues, y muchísimas instituciones, como ha dicho Pablo, universidades, centros de investigación, etcétera. Y ahora centros de Andalucía se unen en esta aventura de Padre Máquina con su apoyo, ¿no? Ellos nos van a apoyar. Nos van a apoyar muchísimo desde el punto de vista en opiniones, en consejo, en orientarnos, porque tienen su experiencia. Nos van a ayudar en divulgación. Nos van a ayudar, pues, en una jornada que montemos, si aquí falta conferenciante, pues, nos van a ayudar a buscar personas. Y nos van a abrir horizonte, el Ángel y su equipo, ¿no? Entonces, nosotros el cambio a ello, pues, le queremos ofrecer, pues, todas las actividades que hacemos nosotros. Y en colaboración y trabajando en sinergia, pues, podemos que esto justifique, ¿no? Ese es el objetivo. Un ángel que quedemos aquí y este echar la mano, pues, concepto es con Andalucía, con Sede y Granada, que tenía un ámbito andaluz. Y un gran recorrido que nosotros, que acabamos de nacer, pues, queremos llevar, de tener de modelo, pues, a instituciones como nosotros, ¿no? Y vamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y yo, pues, simplemente hay que agradecer, ¿no? Hay que agradecer porque esto no acaba por una persona ni por una persona, ni por solamente de un equipo, sino de mucha gente, ¿no? Paco Reyes, Juanfran, que no está aquí, que confío en también el proyecto, de Pablo, de Cecilio, de mucha gente que ha pasado por aquí, arqueólogos, han venido muchísimo, ¿no? Y todo eso hay que valorarlo, ¿no? Y muchísimas gracias por todo y a lo que está aquí presente. Y ahora pasamos la palabra a Francisco Reyes. Muchas gracias, Marco. Gracias, alcalde, presidente, don Trejala. Gracias por permitirnos formar parte, de alguna manera, de este magnífico proyecto de Palermagina. En diciembre pasado, Alfonso Palomo, que es miembro del Centro de Escandaduría y arqueólogo en Málaga, nos propuso conocer el proyecto de Palermagina y nos propuso poder colaborar en el sentido que Marco y Pablo han identificado. Nos pareció una idea sorprendida porque, como bien ha dicho Marco, el proyecto de Palermagina se basa en tres ejes, investigación, docencia, divulgación y esos tres aspectos encajan perfectamente en aquellos objetivos de la UNESCO que son educación, ciencia y cultura. Pero es que, además, la UNESCO, como todos ustedes saben, siempre ha tenido un especial interés en la conservación, en la protección, en la difusión del patrimonio. Y, por lo tanto, el proyecto de gestionar, como ha dicho Pablo, en tan solo dos años, ha conseguido ser una referencia que, además, obtiene día a día el apoyo de distintas instituciones. Como se ha comentado, que la Diputación de Jaén o la Fundación Atapuerca o Caja Rural presten su apoyo financiero o técnico, etcétera, pues creemos que es muy importante. Y para nosotros sumarnos a este proyecto en la medida de nuestras posibilidades, pues nos parece muy adecuado y muy interesante. Comentábamos antes de celebrar esta mesa que quizás uno de los objetivos que podamos tener a medio plazo es intentar que el proyecto Palermagina se incorpore dentro del arte rupestre del arco mediterráneo. Es una opción que se está trabajando también en el área de Cádiz y, por qué no, juntar todos los ámbitos del arte rupestre andaluz más allá del arco mediterráneo, lo que antes llamabas el área levantina. Y, bueno, pues puede ser un reto y una idea para que se incorpore Bermas también a esa declaración. Como decía Pablo, no es fácil crear un proyecto como este, y menos en una época de crisis. En diciembre empezamos con los contactos. Marco lo recordará y cuando tuvimos una videoconferencia, teníamos la pandemia encima, no podíamos venir, no podíamos reunirnos. Pero, bueno, afortunadamente estamos aquí y creo que con bastante satisfacción estamos viendo que ya se han retomado las actividades de carácter educativo, en vez de iniciar las campañas de excavación de verano, ¿no? Y, bueno, pues eso nos cobratura, ¿no? Saber que es un proyecto vivo, que es un proyecto muy futuro, y que es un proyecto que encaja perfectamente en los valores y en los objetivos de la UNESCO. Por eso vamos a firmar el convenio de colaboración, que esperemos que sea por tiempo largo y en el que el Centro de la UNESCO Andalucía, nuestro contacto, nuestra experiencia, como decía Marco, pues pueda servir para que la Palomagina pueda caminar con un mayor apoyo. Muchas gracias. 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 La leyenda dice que la Virgen de Cuadro se la encontró un Pastor de Jocas. y son una leyenda pero lo que es una realidad es que el primero que se encontró un trejo en la tierra fue José María Hidalgo que es de Jodas por lo tanto Jodas ves más, ves más Jodas y recuerdo cuando José María Hidalgo me llamó a mi hijo quiero enseñarte algo que me he encontrado y nos sentamos con él y cuando vimos la ilusión con la que José María Hidalgo nos trasladaba y en torno a aquellas piedritas que traía y aquellos restos que traía montaba, la verdad es que lo llamó la atención antes y con aquel simple reunión y aquellos pequeños materiales que traía fue capaz de despertar una ilusión importante en lo que nos lo presentó y gracias a aquello por oportunidad con vino Cecilio y vino Margot que permitió en el año 2015 poner en marcha este proyecto un proyecto para intentar sacar a la luz parte de la historia de la prehistoria del mar que forma parte de la prehistoria de la margen de la prehistoria de Jaén y de la prehistoria de nuestra provincia y poco imaginábamos que iba a tener la importancia de esos descubrimientos y también como no la repercusión en el territorio ya las golondrinas casi no vienen se quedan permanentemente ya no vienen y estábamos esperando que llegara la primavera para ver las golondrinas que estamos esperando de viernes de julio para que haya varios geólogos porque hay algunas golondrinas y algunos de los geólogos que se quedan a vivir de manera permanente y uno de ellos es Marcos a quien yo le agradezco de verdad que esté allí es un lujo contar con una persona como Marcos comprometido que está a gusto dejando lo que le gusta hacer y nada y Marcos tiene que ir a más ir a más y por supuesto una más estrecha colaboración y un mayor compromiso del Ayuntamiento contigo lo mismo que tú tienes un mayor compromiso con nuestro pueblo porque no solamente ha sacado a luz nuestra historia con el pasado sino que es un recurso importante para aprovechar nuestro futuro y creo que este centro está siendo un claro ejemplo un centro que se construyó pensando en otras cosas esto era la antigua Cámara Agraria donde aquí estaban las comunidades de antes los agricultores y engañamos a la Junta de Lucía para que nos lo estudiara y lo derivamos de la noche a la mañana para construir un centro que iba a ser un centro de interpretación de los movimientos migratorios de la Lucía porque aquí desde el mar se ha ido mucha gente como lo hizo la Lucía a otros puntos de España y del planeta nunca nos imaginábamos que iba a estar dedicado a los estados de hoy y sin duda es un acierto una oportunidad más que se suma a las potencialidades de una provincia como la nuestra y un territorio como el nuestro Magna Tieno donde nos hemos convertido en un referente del turismo interior de Jaén para el interior basado especialmente en una oferta natural como la que contamos cuatro partes naturales uno de ellos el más grande de España la zona de la ciudad y el segundo el más grande de Europa y de esos cuatro partes uno es Sierra Magna que lo estamos viendo desde aquí a lo que se suma pues la oferta patrimonial la oferta monumental que viene a esta declarada por UNESCO en el año 2013 como partidarios patrimonios de la humanidad a una oferta gastronómica una oferta deportiva que yo creo que ha hecho que nos haremos ese espacio en cuanto al turismo del interior y sin duda acciones como las que se viene desarrollando en el mar en el año 15 después de ese año es un argumento más para venir a Jaén la ruta de los castillos de la batalla la mayor concentración de castillos de la batalla del sur de Europa el viaje al tiempo de los íberos la ruta al tiempo de los íberos eso forma parte de esa singularidad y sin duda pues el mar y este centro también puede llegar a cero y de hecho ya está sumando a la oferta turística y a la suma de visitantes a las provincias yo agradecerte Ángel que me haya decidido incorporar a este centro a ese centro de Andaluz de la UNESCO a esta iniciativa agradecerte la colaboración sin duda vuestra experiencia es fundamental es fundamental vuestras instrucciones es clave y por supuesto la colaboración hay sintonía de los modernos sinergias de esas sinergias que sin duda se va a generar y que la uniden beneficio de la historia de laología de la historia de España de la historia de la provincia de Caen por supuesto de un territorio como nuestro que ha demostrado en Andaluzía que ha sido lo que la historia y el agarro y las investigaciones como las que están haciendo ha sido de un respaldo sin un poco más a la defensa de tu presencia sabiendo que por lo menos tenemos distintas relaciones hubo y de baestra fue declarado por el patrimonio de la humanidad en el año 2013 con anterioridad hay pinturas en el propuesto en Caen que fomos parte de esa declaración también de la UNESCO y el propuesto de todo el rupestre de la CIE o de España hay un resto en el propuesto sino en otro municipio que tenemos que hacer un esfuerzo de preservación que no se ha hecho en el procedimiento de 2010 y el gran reto que tenemos ahora que es el que la UNESCO pues en el año 23 que la asamblea general de la UNESCO se declarará en el año 23 pues el paisaje de la UNESCO que se ha declarado un paisaje cultural mundial por parte de la UNESCO y el reconocimiento a estos lugares que tanto han aportado desde el punto de vista agrónico también social fijando la población en el centro de la UNESCO la singularidad de estos paisajes desde el origen del aceite de oliva paso por la edad media paso por la edificación de la extensión del cultivo de olivar en el siglo XX y que sin duda lo representa el inmenso olivar de Andalucía ese tapiz verde que recorre una parte importante de Andalucía del que forman parte esos 66 días de olivos con los que contamos así que seguiremos de la mano de la UNESCO que es una gran oportunidad para la provincia de Jaén y lo ha demostrado Hugo y la caída del presidente de Andalucía Bueno firmamos el número y activamos para la parte ¿Sí? ¿es un poco copiado? Ah, ¿es un poco copiado? Sí, sí Gracias. Podría haber hablado también de la mujer del orejo, que también ha dejado hablar, pero bueno, he visto al cura y se me ocurrió. Gracias. 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 Aplausos. 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 Darwin tenía razón, pero no sé si estamos haciendo lo que responde a usted con respecto al cambio climático. Bueno, y ahora el alcalde le hace un obsequio a Ángel, uno de los productos de la Tierra. Ah, muchísimas gracias. Ángel, esto no se lo han encontrado al arqueólogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo disfrutaremos y a la salud de Bermas y de Paleo Máquina. Muchas gracias. Y nosotros ahora vamos a hacer un tour de Paleo Máquina para que lo vean. Sí. Pues voy a... Aplausos. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer algo en la cardiana, no? Sí. De todas. Estos dos que están correntando la cueva, que no tenemos el laboratorio. Nosotros. ¿De esta cardiana? Es campaniforme. ¡Ah! Este campaniforme. Sí, eso. Es que es bonita. Ahora, cuando venga, a ver los cabos. Ahora explico un poquito el contexto, porque al fin y al cabo el ánimo, todo esto es en la cueva por ahora y en superficie. Hemos sacado mucha basura, mucha piedra, pero luego en contexto del revuelto de superficie, no en contexto de posición primaria, sino porque era una cueva que ha sido en los niveles superficiales muy cansados de la cueva. Sí, sí. Aquí tenemos época del calcolítico, que se corresponde con la cerámina de la caja de campaniformes, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 antes del presente, donde vemos hachas polimentadas, muchas fracturadas, láminas de sindex, que se dan sus cuchillos, muy enlogadas, muy alargadas. La típica tecnología del calcolítico, así de la edad del cobre, después tenemos huesos apuntados, hechos de forma antrópica, con intencionalidad, tela de pesad, pesita para telar, y este tipo de objetos aún no sabemos identificarlos. Tenemos tres, muy parecidos, estamos ahí, pues, viendo bibliografías y consultando a grandes sabios, ver qué puede ser. No podemos saber aún qué puede ser. Luego, esto es una copia, una réplica de estas cerámicas calcolíticas, campaniformes, porque tiene forma de campana, esta es la original, que nos está saliendo poco a poco en la cueva. La siguiente río Cuadro, es de tipo mixta, corral y marítima. Esta es la réplica que podéis ver en forma de campana, por eso se le llama campaniforme. Y esto se usaba sobre todo en los ritos de funerarios, este tipo de cerámicas. Estoy aquí explicando a Ángel y a Luis, pues, es un poco lo que nos está saliendo en la cueva del río Cuadro, nacimiento del río Cuadro, en niveles superficiales. Vale, vamos a ver distintas épocas. Época calcolítica del cobre, tres mil años antes de Jesús. Época del bronce, vale, mil quinientos, mil años antes de Jesús. Que hay que entrar a esta época ibérica, ibero-romana. Ibérica, tenemos aquí el tipo de cerámica, no un cuchillo falcatado. Y de época romana tenemos una lucerna. Y este tipo de cerámica con engobes rojos son indígenas de aquí que intentan imitar a los romanos. Son cerámicas un poco, porque no tenemos la certeza de quién fue su autor. Y luego, aquí es algo muy curioso, que también ha sido en superficie, sería el terminal de una espada, la punta de una espada, se ha roto, pero la espada está doblada, la punta está doblada. Esto es en la hora del ritual funerario, a los guerreros se le doblaban las espadas, porque ahora vas a una nueva vida, a sal más allá, donde tu espada no la vas a poder utilizar. La guerra no hay, no, es para acá, pero más allá no hay guerra. Por lo cual, tu arma se dobla porque ya no la vas a usar más. Claro, esto se lo enseñan nuestros amigos de Teiro, y cuando le dicen, pues claro, cuando se dobló la espada, se tuvo que calentar, para que no se rompa el hierro. Si no, se rompe, la calentaron para doblar, lo que luego sí se rompió por la otra parte. Pero fijaros que los arqueólogos, esto lo ven lleno de tierra, acá, ahí, en la cueva, que no se ve nada, y todas cosas pueden darse una información. Es un trabajo de detectives. Y esto es lo que estamos encontrando ahora mismo, en la cueva del río Cuadro, hemos hecho limpieza, hemos sacado piedras, muchísimas piedras, mucha limpieza, y en superficie, en distintas áreas, en un contacto. Como una galería, con un tratamiento que ya está en tratado por cuatro rotaciones que hemos hecho, que nos ha financiado Cármula también las rotaciones, en torno a 4.750 años antes del presente. Las rotaciones de carbono y las rotaciones que se han hecho en huesos humanos. Y esto es un trabajo que estamos empezando, llevamos dos campañas de verano, sacando piedra y basura, y hemos empezado ahora con los alumnos de máster de la Autónoma de Madrid. Y este verano vendrán 25 o 30 voluntarios más en julio, y estaremos un mes completo trabajando. Y luego, durante dos años, el año que viene otra campaña, y durante el año vienen científicos y tal. Y normalmente, cuando se hacen una excavación de este tipo, los resultados científicos se publican a los tres o cuatro años, cuando ya se han estudiado todo. Es decir, los carbones, el polen, los micromaníferos, porque los sedimentos, nosotros los conservamos todos y sacamos muchísima información. Con semillas, carbones, pequeños micromaníferos, de roedores, anfibios, reptiles que nos va dando, las temperaturas también en ese momento, el clima, etc. Con el polen sacamos la flora, con los carbones también sacamos, pues, todo elemento leñoso, como puede dar gusto, puede ser árboles, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una reconstrucción del pasado. Ahora, en breve, queremos sacar la publicación de la Cuella del Postillo, pues, ya todos los científicos han hecho su capítulo. Después empezamos en 2016, 17 y 18, y ahora, como ya estamos, ya está todo estrellado, y ya para publicar. Aquí tenemos. Simplemente, ¿no?, tenemos una serie de fósiles. Entonces, bien, no la vamos a usar para ella, queremos usarla en el futuro, así. Con infografía, con imágenes, con vídeos, eso lo debemos contar bien. Y son posibles todos las líneas informáticas. Estos en los países, en los países que hablan de 10 años, con imágenes, con imágenes. ¡Aquí, a mí, 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 a mí. Todo hay unabliña, a mí, a mí, a mí. El cual, a mí, a mí, a mí, a mí, han sido propietar, a mí, a mí, a mí... De París. Sí, de París, el museo de París. Gracias. Gracias. Gracias.